¿Listo? ¡Gracias! Eso no se va de gana luego que se regala y se están dejando las zapas por atanasia ¡Dale, gracias! Esta verdad te desprecia luego te sentencia Los chicos me desprecian las arenas de especie A veces no te desprecian No te laten, por ejemplo, también lo aprecian ¡Eee! Yo no aprecio, yo no soy otra galaxia Ya, me quedaba volviendo bien la operanza ¡Gracias! ¡Eso que soy, Capricornio! ¡Los cuerdos a mí no nos hacen gracia! ¡Gracias, hermano! ¡Iciencia, tía, falta! ¡Soy flippin! ¡Heteroninero! ¡Los hermanos me quieren con el mundo entero! ¡Se ha tocado contra ti por cero o algún por cero! ¡Gracias! Si tú eres basto mórbido Luego que te metes directo a lo gastronómico Sale de fondo el tonto haciendo un gasto crónico Y no conoces el nivel del arte Sigue siendo matodontico En todas las católicas de mis calas cromáticas Sigue a los prisioneros tocando en el fondo de la fusión armónica El cliente de la tienda va a saber que el perico perjudica Es verdad que perjudica, pero te has probado con que En ciencias naturales sacaba matrículas ¡Yo! ¡Y puede ser que los círculos son unas cuadrículas! ¡Ey! 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 ¡Son pinceles pinando triángulos! ¡En el vértice! ¡Uuuuh! ¡Yo te vine a hacer! ¡Y te veamos! ¡Va! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!